Bienvenido. Esta es una nueva versión que queremos sacar que se llama TechConnect, técnico conectado. Esto lo vamos a hacer de ahora en adelante para anunciar las clases en el futuro y qué son las clases. Pero más que todo, para aquellos técnicos que no les da tiempo a hacernos una pregunta o no tienen la chance de ver las preguntas que hacen otros técnicos a medida que vamos haciendo las clases durante el mediodía en las cuatro estaciones del país, esta es una oportunidad para que ustedes me manden a mí la respuesta que quieren saber, especialmente si una clase que estamos haciendo en general no les da tiempo o si yo no tengo tiempo de contestarle la pregunta, ustedes me mandan a mi correo electrónico la pregunta con su nombre y yo con mucho gusto se las voy a contestar. Para esto estamos haciendo esto que se llama el TechConnect. Así yo les contesto su pregunta y tienen su respuesta. Claro que muchas veces la pregunta que ustedes me hacen, si no estoy muy seguro de la respuesta, yo le voy a hacer una revisión, voy a investigar para darle la respuesta correcta y una manera para que ustedes la puedan entender bien y aprender de la pregunta que están haciendo. Así que por favor no tengan pena, en el futuro mándenme una pregunta de cualquier cosa que quieran saber y yo con mucho gusto se la voy a contestar. La primera pregunta que tenemos aquí es sobre el sistema que tuvimos en el Ford Focus, que las válvulas se quedan pegadas, acuérdense de ese. El técnico nos hizo una pregunta que si es posible que cuando la luz se ilumina, usando el escáner se puede conseguir el freeze frame, o sea, ver qué es lo que está haciendo la computadora en el momento que prende la luz y presenta el código. Y la pregunta es si, al momento que la computadora ilumina el código, o sea, prende la luz y pone el código, si la computadora está viendo lo que está pasando, sí se puede hacer un freeze frame, o sea, una parada de marco de grabación en la computadora. Ahora, lo único que hay que saber es poder interpretar, interpretar, perdón, qué es lo que está pasando en el momento que la luz se prende. Por lo menos en este caso, de este vehículo, la válvula se queda pegada, abierta o cerrada. Por lo menos que se haya quedado cerrada. La cliente, como habíamos dicho en la clase, se salió de la carretera, echó gasolina, prendió el carro y volvió a salir. Saliendo ya a la autopista que ya aceleró, en ese momento el vehículo empezó a perder fuerza. Si hubiéramos tenido el escáner puesto, hubiéramos visto el TP funcionamiento, hubiéramos visto el master flow, la cantidad de aire que estaba hablando, y lo que los inyectores estaban haciendo, y por supuesto los sensores de oxígeno. Y hubiéramos visto la posición en que la válvula estaba cerrada. Y sabiendo ya eso, hubiéramos determinado qué es lo que estaba pasando. Y hubiera sido lo mismo al contrario si la válvula hubiera quedado abierta. Así que sí es posible. Para el técnico que hizo esa pregunta, muy buena pregunta, y la respuesta es sí se puede hacer. La segunda pregunta es de una persona que se llama Jason. Yo me imagino que Jason tenía su carro, porque él me dice que el problema de él era que la válvula estaba completamente abierta todo el tiempo. Y él comenta que el costo era muy grande para repararlo. Sí, yo creo que el carro era de él. Y es verdad, Jason, es muy caro reparar esto. Y volvemos al primer vehículo que hicimos, o sea, del primer cliente, donde ella fue la primera vez, le cobraron. Acuérdense que el técnico vio el problema más común, era la pieza que controla las mariposas debajo del múltiplo de misión, y él pensó que ese era el problema que tenía. Entonces, la cambió, porque era el problema más común. ¿Qué pasó cuando regresó la segunda vez? El cliente regresó la segunda vez. El segundo técnico, de vez de haber visto que lo quisiera la primera vez, él asumió que estaba mala. Lo malo es que él vio que la válvula estaba nueva. Aún así la montaron, y el cliente se fue y tuvo el mismo problema, por eso llegó aquí. Si ellos hubieran hecho su trabajo bien, hubieran ganado más plata, porque hubieran cambiado la pieza, hubieran visto más labor, hubieran ganado un poquito más en la pieza, y hubieran dejado un cliente completamente satisfecho. En este caso, yo me imagino que ese cliente no va a regresar a ese taller más. ¿Ok? Así que tengan mucho cuidado. Ahora, tenemos otra pregunta de un técnico, que se llama Marco. Marco dice, y esta es la, la pregunta de él fue sobre la clase que hicimos del sistema de evaporación del charcoal canister vent, del sinodio del, del cániste de carbón. Él dice que la conclusión que nosotros tenemos de la corrosión no era correcta. Él dice que estábamos equivocados. Bueno, Marco, la opinión de nosotros es que, en este caso, el vehículo estaba en un lugar donde hay bastante humedad. Y con la, el trabajo de esta válvula es de, de hacer que entre aire fresco, y dejar salir aire para afuera. Esto nunca, esta válvula siempre está abierta. La única vez que esta válvula se cierra, es cuando, el vehículo hace un chequeo de prueba de, de fuga. ¿Ok? Es la única vez que ella cierra. Si, como él dice, este, si la válvula está mala, del tanque de la gasolina, lo que llaman rollover valve, y el, y la persona llena el tanque, la gasolina va a entrar al charcoal canister. Si es verdad, eso sí puede suceder. Pero, el charcoal canister, va a, se va a llenar de gasolina, y al suceder eso, ya la gasolina va a estar llegando suficientemente arriba, en el cuello, para parar. Esta válvula, normalmente, se consigue un poquito más arriba, del charcoal canister. ¿Ok? Porque ella está diseñada, a dejar aire fresco que entre, y dejar, hay presión que salga, cuando, la gasolina se calienta. Y él dice que la gasolina, en su pregunta, dice que la gasolina, es altamente corrosiva, por el alcohol que lleva. Es verdad. La gasolina tiene más de 150, este, productos químicos, que componen la gasolina, y muchos de esos productos, son altamente corrosivos. Pero nosotros estamos pensando, que lo mejor está hablando, de la válvula que está en el motor, que es la purge valve, la válvula de purga. Porque esa válvula, este, es la que maneja, todos los gases. ¿Ok? Y, es la que puede tener más, por probabilidades, probabilidades, perdón, me sale bien la pregunta, de la palabra. Este, que se pueda, este, poner toda mojosa, y se dañe. Acuérdense que esta válvula, que le sacamos del carro de Mike, este, el, el plástico se abrió. O sea, que había, este, corrosión, entre la, el, la camisa, el pistón, no le va a la válvula, y el plástico, por eso fue que se abrió. Y eso también, nosotros podemos pensar que fue la humedad. Puede ser que haya sido la gasolina también. ¿Ok? Pongamos que haya gasolina, pero, como yo digo, y vuelvo a repetir, esta válvula está diseñada nada más, a permitir que entre aire fresco, para que saque los gases del, del tanque de carbón, hacia el motor. ¿Ok? Y, dejar que salga presión, de la parte alta del tanque de carbón, hacia afuera. O sea, que son gases más aire, que cualquier otra cosa. Es posible que salga un poquito de, de vapor de, de, de gasolina. Pero ya está diseñada, dejar presión de aire, nada más. Pero todo es posible. Bueno, señores, eso es todo, el asunto de las preguntas. Este, déjenme ver, ¿qué más tengo aquí? Bueno, yo quiero darles gracias, a los técnicos que mandaron las preguntas, son muy buenas preguntas. Y, a todos ustedes que están ahí, viendo este, este nuevo, TechConnect, por favor, no tengan pena. Yo quiero que ustedes y yo, tengamos un diálogo, especialmente en preguntas. Mándenme la pregunta, aquí yo tengo tiempo, de contestarles sus preguntas, y van a saber, qué es lo que están perdiendo, o lo que quieren saber, de lo que estamos haciendo. Bueno, la próxima clase que vamos a tener, va a ser agosto 17, a como todos ustedes saben, a la hora del mediodía, en las cuatro estaciones, en Easter, Central, Montaña, y Pacífico. Así que, vamos a tener, dos, vamos a hablar de dos vehículos. Uno, es un Mazda Tribute, 2004, que vamos a hablar, el tema va a ser, este, problema de stall, o sea, fallas intermitentes, que causan que el motor se apague. ¿Ok? Este, vamos a hablar del Tribute, que fue lo que conseguimos, y la clase va a ser sobre una, la Dolce Cobra 2005, que tiene un problema, con el sensor disemunial, pero este va a ser una clase muy buena, porque vamos a enseñarle, no solamente, cómo lo hicimos en el diagnóstico, pero cómo probarla, para hacer el diagnóstico más rápido. O sea, los que aprovechen a ver esta clase, van a ver, qué es lo que Mike y yo hicimos, y lo que vamos a hacer, o sea, en la clase, para que ustedes vean, cómo hicimos el diagnóstico, y cómo probarlo rápido, para que ustedes se ahorren tiempo, y ganen su pelotita más rápido. ¿Ok? Así que no se pierdan esa clase, el agosto 17, empezando la hora del mediodía, de las cuatro estaciones del país. Ahí nos vemos. Muchas gracias.